Ya no puedo mirarte, señorita. Dice la gente que con el tiempo todo va a terminar. Dice la gente que con el tiempo todas revistas salen y van. Dice que todo lo que tenemos no te vas a acabar. Las soluciones como las nubes van de pasar. Tengo que vivir de tu corazón. Quiero recordarte. ¿Alguien de pronto? Esa llave me viniste corazón. ¿Qué es eso? Mi triste corazón. La vida se empeña a esperar volverte a ver Esto me suena muy mal El desespero Que en mi amor me lo sabré Me bendice tu corazón Y desespero Todas las calles y cada día se empeñan en despedir por él. Gracias. Saludos a Chihuahua. 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 Gracias por ver el video.